Bien pesado, bien ahí La soledad en la locura, mi amor Me hace poner la piedra y casi Mariseba, va esta canción Mariseba, mi corazón Y su señora, Barrio San Pablo Los pícaros de Altagracia, el 13, nos vemos allá La Calera Centroamérica, Las Violetas El Bajo, no, El Palme El Palme, Paroleo Los Paraísos, Las Chicas de Cabildo No se paren pa' que me puses Y que pongas un testigo Porque ya lo he comprendido Nada más tengo que hablar Arbolón No hace falta que me acuses Y que insistas con lo mismo Pero ya que tú lo quieres Te diré cuál fue el motivo La soledad al lado tuyo Tu malidad y tus caprichos Me hicieron ver cuál fue el motivo Para decirte mi verdad Y si te animas a negarlo Aunque yo no tenga testigo No hace falta ni nombrarlo Porque ya me has comprendido Los Bolivares Esta canción Esta canción es para vos picante Los Robles Para la Adri ¿Quién me ha robado tu corazón? Las Vanidosas Barrio Soares La Chica del Río Negro No hace falta que me acuses Esta farsa ha terminado ¿Para qué seguir fingiendo? Y este amor ya no va más Te jugaste demasiado Muy segura de tu suerte Pero el tiempo fue pasando Y me olvidé cómo quererte Ahora La soledad al lado tuyo Tu manita y tus caprichos Me hicieron ver cuál fue el motivo Para decirte mi verdad Y si te animas a negarlo Aunque yo no tenga testigo No hace falta ni nombrarlo Porque ya me has comprendido La soledad al lado tuyo Tu manita y tus caprichos Me hicieron ver cuál fue el motivo Para decirte mi verdad Y si te animas a negarlo Aunque yo no tenga testigo No hace falta ni nombrarlos Porque ya me has comprendido Esta canción es para ti mi amor No hace falta que me acuses No hace falta que me digas Quién Quién me ha robado tus besos Yo sé quién me ha robado Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy el que te ha robado El marqués Para el colo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina